Ya hace varios años que compartimos actividades con los universitarios y nos son más muchos llamados hoy acá con nosotros. Me trae muy lindos recuerdos siempre de la entrega de los premios en el año 2011, también recibimos un reconocimiento en la Cácero de la Responsabilidad Social con el programa Extendiendo en Milar que sigue funcionando aquí en la universidad. Para que las nuevas generaciones logren implementar los cambios que todos queremos para tener un país, un mundo, otro, es fundamental que estuemos en términos internacional, interreligioso e intercultural así como la conversión humana. Creo que todas las que están aquí acá, de alguna manera, hacen esto. Porque en todas las categorías que hoy se van a reconocer lo que leemos es un interés por el diálogo y por comprender al otro. El diálogo con el adulto como yo, el diálogo con el niño, el diálogo con la comunidad, el pensar en cómo cuidar la salud del otro, en cómo cuidar los vínculos. Cada categoría podríamos establecer unas relaciones de cada categoría y algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. La educación, las alianzas, la paz, el cuidado del otro. Por eso, para nosotros es un orgullo estar participando, para mí personalmente es un orgullo para formar parte del jurado y para la casa, es un orgullo que todos ustedes que estén acá compartiendo este momento con nosotros. La grandeza del alma se construye reconociendo las virtudes de las personas que nos rodean, inspirándolos e inspirándonos en sus acciones, encontrando el brillo del opaco en el mundo, haciendo que todo lo que nos rodea brille más. Y eso es lo que hacen los voluntarios y las organizaciones que no se reconozcan. Hacen que lo que tampoco va a poder llegar a ser, ayudan a que el otro no lo llevan. Y eso es fundamental. Es fundamental para construir ese futuro que todos los creen. Por eso, voy a ser muy breve, les voy a dar la bienvenida y simplemente les voy a leer unas líneas muy, muy breves de un haiku que está dedicado a los voluntarios. Puedes ser como ellos. Es sabio el árbol, crece sin incidencias bajo la tierra. Del lago aprende, no necesita olas para mostrarse. Paloma blanca, una ave silenciosa, de paz, de un tramo. Sé como ellos, humilde y necesario, natural, puro. Como muchos de ustedes sabrán, un haiku es un poema muy sencillo, breve, sin rima, de 17 sílabas. Lo que hacen muchos voluntarios es como un haiku. Es algo muy sencillo. Es algo que tal vez no es visible. No están en las portadas de los diarios, de las revistas, no tienen fama por lo que hacen. Pero lo que hacen mejor al mundo, ahora mismo. Por eso, es un orgullo que estén acá con mis años. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.